La largada es muy pareja cuando viene Stillwater por el centro de la pista con la Yegua Divertida y también Princess York con Manaví a pelear por el primer lugar. Cuatro Yeguas pelean la primera posición, domina ligeramente la Yegua Princess York, Stillwater. En el tercero corre Divertida, en el cuarto Manaví, luego corre la Andrea con Mike Croce y Bratislava anda última. Apenas seis cuerpos de la primera a la última. Domina ya la favorita Princess York, el clásico Arturo Miquelera del 92 en 22.300. Los primeros 400, Bratislava ataca por la parte interior de la pista y se viene contra Princess York. Está dominando Bratislava el clásico. En el segundo corre Princess York, tercera Stillwater, cuarta Divertida, quinta la Andrea, sexta Mike Croce, séptima y última la Yegua Maraví. Y Bratislava domina, pero Princess York por fuera, la Yegua Stillwater también por la parte interior. Y la Andrea muy bien colocada por dentro con Mike Croce. Vienen a comprometer a Bratislava en 46.3. Los 800, Stillwater por fuera y la Andrea pegada a la baranda interior. Y Bratislava con Mike Croce y la propia Princess York. Cuando entran en la recta final, Stillwater por fuera está dominando el clásico. Vuelve Princess York por la parte interior. Domina la mora, Stillwater. Sola Stillwater en la punta con Princess York para el segundo. Les gana Stillwater. El clásico ganó Stillwater con Germán González a ganador 23. Segunda Princess York. En el tercero la Yegua Maraví con Mike Croce y la Andrea divertida y última llegó Bratislava.